¡Suscríbete! 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 ¡Un hombre ha caído! ¡Levanta la cabeza, cabrón! ¡Come esto! Quintamos las X aquí A ver Curate, Rikon Un francotirador debe estar en la torre Debo derribarlos, debo derribarlos Ahí te di Disparemosle esas cosas ahí, va Por fin A ver Vas a salir ¿Está muerto? No, ahí está el cabrón Muerto cabrón Por fin Muerto Hijo de su pinflor Y esto, ¿sá? De ahí Joder A ver, tirémosle fuego y todo eso, cabrón, a este, vamos para casera Muerto Muerto Botequín Ok A ver, vente para acá Vamos, vamos, hay que seguir Y va a tener el granazo ahorita cerca Uh, hijo de Uh, hijo de Toma, atrápala Va, cabrón Muerto, bien Joder Joder Y esta no explotó ¿Ah? Hola Bien Bien Boom Boom ¿No está muerto? Ahí está, ahora Hijo Hijo de tu Tira la cabeza ahí, ¿eh? Vamos, sal Ah Quedo de este lado, ¿ah? A ver, subite ahí Joder Joder Desde tu casquito se salvó, ¿ah? Muerto Uy, balas, 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 balas Ahora A ver ¿Qué hay? Vicky, ¿me escuchas? Dick Los tenemos Los tenemos Dick Dick Dales con todo, Ricky Que están por completo A ver, sigamos Lo hicimos Eh, neighbor Hijos De su fin Floyd A ver, aquel Hijo A ver A ver Si démosle este Llego hasta allá Creo que sí, ¿ah? No, no llego Dale Muerto Ah, ¿quieres fuego cruzado? Muerto Buen chulo este, ¿ah? ¿Dónde estás, Esquizo? ¿Dónde estás, Esquizo? Vamos, apúrate A la mierda ¿Qué quieres? ¿Que volemos? Maldición ¿Oyes eso? Muévete Júrate Que te vamos a dar Bien, ¿cuántos son? Suficientes Volvamos con el coronel Joder Van a volar esto Vamos, vamos, vamos Capitán Sarkozy Me reporto Nosotros ¿Qué? Capitán No tuvimos tiempo De ponerlos todos ¿Qué? Maldición ¿Cuántos? Veamos El libro del bien No, si ya los escuché todo A ver, hagamos esto Bien Hijo Disparale Allá voy, Esquizo Espérame Muerto, cabrón ¿Dónde está? ¿De aquí? Está abajo A ver Mueve Muévete Muévete ¡Mueve! 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 No, no Subí, 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 subí Ah, está de abajo Está ahí abajo Vamos A ver, vamos a ver por aquí Es este Bien, 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 bien Ajá, eso digo yo Aquí no hay nada más Muastillo A ver Vamos por aquí Vamos a tirar un poquito de fuego a estos Eh, 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 eh Estoy acercando, esquizo Uy Joder, tupín, Floyd Y aquí como juego, te subo Te vas a revisar allá, ¿no? Pues ya no Ya no puedo Aquí No Para allá A ver, por aquí Cositas Aquí Balas, balas, balas Y Componete Ahí estás Normales, eh Sí, aquí no hay más ¿Y este? Ese no sé dónde está Prácticamente abajo Pero no sé A ver, esquizo Joder Jódete No me quedaré atrapado aquí ¿Qué? ¿Dónde carajos está? A ver ¿Dónde estás hablando? Es que eso será mejor que lo de Sí Uh, por poco, ah ¿Qué te hiciste? Por aquí Voy, 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 voy Está aquel ahí, ah Espérame ¿Dónde está el hijo de su...? Uh Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Saliendo por la puerta del norte ¡Ve! ¿Eres un hijo de puta muy obstinado? ¿Lo sabías? ¿Escuché lo que hiciste? Escuché lo que hiciste Acabaste con todos los muertos ¿Te gustó? Sí, los ahogaste como si fueran un montón de putas ratas Le hiciste un gran favor al mundo Pero te apuesto a que Iron Mike no lo vio así ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, cabrón Ahí, muerto, muerto No me dejó ninguna maldita alternativa Y antes de hacerlo razonable Yo simplemente lo quiso No sé que me estás hablando No les quiso, pero Realmente debes querer matarme Seguí, hasta aquí ¿Dónde estás en cuirilla? ¿Tú sos así? ¡Oh, sí! Volviste por tu chica Bueno, tengo que ver No te estás metiendo ahí, ¿eh? Ahí, moríte Bien, bien, bien ¡Ese es un pin, Floyd! ¡No, no, no! ¡Bátenlo! ¿A dónde? ¡Bátenlo! ¡Soldeadito de plomo! ¿Dónde estás? Muerto, muerto Eh, creo que me voy a curar Aquí hay uno todavía ¡Ajá! ¡Se acaba! ¡Ahora! ¿Dónde estás, cabrón? Vamos por aquí ¿Dónde estás, esquizo? ¡Esquizo! ¡Joder! ¡Hijo de puta! Voy a matarte En tus propias manos ¿Me escuchaste? Eh, parado en para acá Parado en para acá Lo de tupinflo ya Ahora ahí Desventurado Venite para acá Dale 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 ¡Hijo! ¡No, no, 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 no! Me estés jodiendo ¡Uf! ¡Adiós, qué exquisito! Ay, no ¿Qué te pasó? Hubo un tiempo en el que Te habría Arrastrado a la mierda Y te habría entregado a los freakers Pero Oye, 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 oye No voy a hacer eso ¿Quieres saber por qué? Porque te arrancarían Parte por parte La diferencia Es que ellos no lo disfrutarían Va, es que hizo Ahora, a ver De esta sala ahora Ahí afuera Fuera del arca Pero es ahí Afuera Estamos a salvo aquí dentro Nada puede dañarnos Me escuchan Dios dispuso este lugar Es Tierra consagrada Estamos a salvo Aquí Este está loco, va Estamos En este lugar No sé Cuándo Ni por qué Pero Yo Yo vi algo Esta sala todavía Sentí algo Algo que Que hacía mucho Que no sentía Ahí Ajá Se sintieron igual Y creo que Podemos Cállate, loco Dame tu arma Joder Siéntate Ajá ¿Y después qué? Libere los, coronel Se acabó Su milicia Perdió Sí ¿Quieres un poco de té? ¿Ah? Seguro que sí Estás cucúa ¿Quieres servir un poco de té Para el errante? El arca era nuestra única Esperanza ¿Te das cuenta de eso, no? Esa tiene cicuta Cuando el mundo estuviera purgado La cara que le hizo Iba a ser lo único Que nos permitiría Reconstruir Aquí tenía todo Protegido A salvo Por la gracia de Dios A salvo Enterrados, ¿no? Que nunca Encontramos a alguien Que tocara el piano, ¿verdad? Vaya, no importa Cuando todo acabe No habrá nadie Para oír la música Nos destruiste Destruiste todo Por lo que Habíamos trabajado No, 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 no Ah, exacto Esta guerra santa ¿Sabes? Si me da a elegir Entre usted Y los freakers Los elegiría a ellos Porque al menos Cuando matan Solo quieren alimentarse Y no asesinan A mujeres Desarmadas Ah, vale Hijo de la Soltame Uy, ¿y este? ¿Este se está convirtiendo? Ah, no Se murió Sí tenía cicuta Va, se murió El cabrón este Sí, sí, sí Ya sé lo que hice Ah, ah Sí ¿Están pensando En poner cosas ahí? Ay, no Bueno Médico de animales Pero al fin médico Se acabó Todos los que No murieron O que fueron heridos Por la explosión Se rindieron ¿Dónde está Busser? Ah, no preguntes Sí, sí, sí Me iba a ir ahí Sí Sí No puede ser Va a llorar No creíste Que explotaría O sí Si muero ¿Quién te molestaría? Yo lo haría Oye, oye Hasta que por fin Oye Hermanita Sí, sí Larga historia Así que Oye ¿Qué? ¿Alguien te ha estado buscando? ¿Qué? No paraba De hablar de él Sí, no lo escuché En realidad Fue su idea Ricky Adi ¿Cuál de ustedes Me va a sacar De este lugar de mierda? La filosofía del general Estaba bien Por una parte Pero Se le salió de las manos Yo creo que le quedó Muy grande El papel Escuché que quieren quedarse A reconstruir No todo en el coronel Fue malo Correcto Así es ¿Quién más? ¿Cowry? ¿Sabes qué? A la mierda con él Nos dejó pudrir aquí De no ser por él Estaríamos muertos Lo que sea, amigo Y ahora lo intentaremos Sin las estupideces Del ejército Correcto Oye ¿Vas a extrañar Mis discursos? No, no podría decir Que lo voy a extrañar Oplam Manny Weaver Manny de mierda Miren quien sigue vivo Perfil bajo Perfil bajo Mantén un perfil bajo Nada mal Para un errante Hermano Lo hiciste Ah, ya sabes Que tengo que Admito que por un segundo Creí que ibas a Que me iba a volar En pedazos Te lo dije Tengo cosas que hacer Ya va a hablar Jack Al Lo hiciste Lo hicimos Ven aquí Ves Pasan cosas buenas Cuando enciendes una vela Oh Bueno Esto es más como una fogata Pero Cierto Sí Nunca te había escuchado Dar un discurso Ahí vamos No será ningún discurso Y no lo ha Señora Mierda Ya tuve suficiente ¿Qué significa Si se quedan callados? Ah, sí Te están esperando Es su señal Hijo de A ver Ya hable Ticón De algo fuerte Que llegue Sé que hay mucho Por reconstruir Así que voy a ser breve Miren No soy un líder Sí, claro No me interesa lo que digan No lo soy Pero Hicieron algo grande Hoy Hicimos algo Grande Nos unimos para pelear Exacto No porque algún idiota Nos lo dijera Sino porque era lo que Se debía Hacer ¿Y saben qué? Ganamos Los he visto luchar Para reconstruir Los he visto pelear Para salvar vidas Para alimentar a su gente Los he visto sacrificar Todo lo que tienen Todo lo que son Para hacer de este mundo Un lugar mejor ¿Lo ven? Por eso seguimos aquí Por eso estamos aquí Porque si no tenemos esperanza Por una mejor vida O por un futuro Que importe ¿Para qué luchamos? ¿Saben? Iron Mike Una vez me dijo Que nosotros Hacemos al mundo Con lo que hacemos ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En esto? Ajá Este es el primer paso Uf Quemó la bandera Pensé que no darías Un discurso Sí, la cagué Ah, menos ¿Cómo diablos estuvo? Ya sabes Estuvo bien Para un motociclista Sin club ¿Con qué sin club? ¿Lista para irnos Señora de St. John? No lo sé Depende A dónde vamos A dónde nosotros queramos Ok No sé si esto va a tener copyright Pero yo lo voy a dejar Ya que es el final Así que Muy bueno el juego Este Me gustó bastante Lo complejo De ir avanzando Con la Historia Pero también Tenías que Ir a la par De las secundarias Eso es lo divertido Y no es tan monótono En algunos dirán Que sí Que había Hortas Que tenías Que lutear Que tenías Que Irte A buscar Los campamentos Pero Eso es lo Lo que le da Para que no Fueras directamente A la historia Porque si no Se acabaría Pues rapidísimo La historia En sí Como tal Pues Es un poco Floja A raíz De que Está Bueno Su motivación Es buscar A A Sarah Pero Creo que Podría Haber Incluido Un poquito Más Del bien Común Y Derribete Pues Hubiera salido Rescate a Sarah Sino que fue Al revés Pero Sin embargo Las mecánicas Lo que es La conducción Todo lo que es Las armas En las armas No entendía Por qué Bueno Si entendía Tenías que ir Desbloqueando En los campamentos Pero Este No entendía La fase Esa De 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 Y no podías Guardarlas O sea Por qué No podías Guardarlas Si de todas maneras Estaban ahí Tiradas O sea Eso No Va Miren Se quedas Dosa Eso no Muy Me gustó Eso fue La única Parte Así que Tenías que Comprarlas Sí o sí Un campamento Para poderlas Tener Y E Irlas Desbloqueando ¿No? Así Que Bueno Veamos A dónde Nos lleva Ahorita Deacon Y Sara A ver A dónde Se van Espero Les haya gustado Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos Ahorita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Diseños personalizados disponibles. ¿Dónde? ¿What? Days Gone completado. Felicitaciones por completar la historia de Days Gone. Dicon derrotó a la milicia y se reunió con Sara. Pero aún queda mucho por hacer. Continúa con tu recorrido por el camino variado. Mejora tu moto. Descubre ubicaciones adicionales de Nero. Completa más tramas y desbloquea todos los elementos coleccionables. Ok. Gracias por jugar el equipo de Days Gone. Aquí está. A ver, encontré una de las que no tenía. Esta. Nota de campo. Uno, tres, ocho, uno. Agente Sinclair reportándose. Ajá. Aquí está la bendita. Nota de campo. Uno, tres, siete, seis. Agente Sinclair reportándose. Estoy finalizando la inspección del sitio de desecho de cadáveres. Tres. Aquí está otra. Otra mini grabadora de Nero. Bueno, no estoy seguro de querer escuchar esto. ¡Muévanos! ¡Ya lo escucharon! ¡Muévanse! ¡Hay que movernos de aquí ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, aquí. Otra mini grabadora de Nero. Sí, cabal está. No estoy seguro de querer escuchar esto. Nota de campo. Dos, cero, cinco, cinco. Anexo. Oye, O'Brien. Tenías razón acerca de ese residuo de nido. O, como quieras llamarlo. Esto. Sí, recuerdo cuando anunciaron esta mierda en la camioneta. Ah, esto era. El recuerdo Fairwell. Sí. ¿Y cómo les fue con eso? Por aquí adentro. Ah, pues ahí está. Acabo de ver. Nota de campo, uno, tres, siete, cinco. Agente Sinclair reportándose. Estoy finalizando la inspección del sitio de desecho de cadáveres. Ah, doce alfa, y el trabajo se ha completado de acuerdo con el código. ¡Cero y mueve! Una vez que ya finalizamos la expropiación sobre las vías de van basible y los... A ver. Ah, este es. Sí. Este es. Señal de alerta de temporada de incendios. Ah, aquí a la par. Sí, sí, sí. Esto es. Buenísimo. Ah, no. Pues no. Pues aquí tengo. Hay alguien aquí. Listo, ah. A ver. Sí, ah. Me acuerdo que había hecho esto de ahí. Este aquí. A ver. Ahí está. ¿Hasta dónde estaba este? Completamos aquí, ¿eh? Tenemos completo aquí. Tenemos completo acá. Tenemos completo acá. No me faltaría aquí coleccionarle personajes. Y el volaria de aquí, ¿eh? Es donde está más grande. Oh, oh. A ver. Por aquí hay una plantita. Aquí está. Ok. Y ahí está. Y ahora coleccionables de personaje. Va. Ustedes siempre fueron muy unidos. Ajá. Sí. Realmente eran como hermanos. No hay nada más aquí. Eh. Uh. ¿Y esto? La llave de Ricky. Ok. Ah, aquí este es otro. A ver, ¿cómo vamos? Me hacen falta tres. Aquí. Aquí está el otro. ¿Es que eso se graduó con honores? ¿Qué? Sabía que no era un pandillero. Hmm. Y aquí está otro. ¿Estás quemando ahí, Dicón? Eh, las fotos aquellas. Sí, sí, sí. Ah, aquí hay otro. Tengo que admitir que Ricky hace un buen trabajo al hacerlo funcionar. Hmm. Me falta uno, ¿eh? Sí, aquí está. Es algo horrible. Vamos, acepten a sus hijos por lo que son. A ver. Listo. Lo tenemos, ¿eh? Ok. Bueno. Eh, les quiero comentar. Acabo de terminar todo lo que es, eh, el mapa viejo. Ya tengo complementado aquí. De aquí ya lo tengo todo completo. Y de aquí, pues, también. Y de esta parte también. Únicamente me hacen falta estos de aquí. Que ya es ir a, pues, hacer las tareas que hacen falta. Al menos tengo que una horda. Me hace falta una horda. No sé cuál de todas estas va a ser, pero... Aquí me dice que hace falta una horda. Y una inteligencia de dinero. Bueno, no sé por qué jocotes me siguen pidiendo dinero. Si yo ya... Ya fui a todas, en teoría. Eh, puede ser que en alguna de estas, eh... Perdón. Una de estas, por ejemplo, la de aquí. No haya encontrado la inteligencia o algo así. Y de este ya es otra cosa. A mí que me faltan... Sí, aquí me faltan diez hordas. Que son estas. Uno, dos, tres, cuatro. Siete, ocho, nueve, diez. Correcto. Y la de aquí no se hace... Ah, es esta que está aquí arriba. Acá. Ok. Entonces me hacen falta las hordas de acá. Ah... Y los coleccionables, ¿eh? Más nada. Por aquí. A ver. ¿Qué es? De cuella. Ah, madre. En el que algo así valdría la pena otra vez. ¿Y qué es lo que dice? No me mires a mí. Yo solo lo tallé. Es, eh... Es un viejo proverbio hindú. Mi madre me lo enseñó. Dice... Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propia fruta. Y las nubes no tragan su propia lluvia. Ajá. Lo que los grandes tienen es siempre para el beneficio de los demás. ¿Ok? Muy bueno. Bueno, viniendo de ti, eso habría sido muy importante para él. Sí. Creo que si Mike estuviera aquí... Probablemente diría algo como... ¿Qué diablos quiere decir eso? ¿Qué? Sí. Sí. No, tienes razón. Él hubiera dicho... ¿Qué carajo significa eso? Seguido por... ¿Qué diablos están haciendo aquí parados? El mundo no se va a salvar solo. Maldición, a trabajar. Cierto, otra vez. Vamos, chicos. Manos a la obra. Ah, ¿alguna vez te conté de la primera ocasión... ...en que Iron Mike nos vio a Adi y a mí en el refugio frente a la chimenea? Eso es gracioso. Ok, ¿estábamos enredadas? No, no, no. Todos estábamos en eso. ¿Por qué? Por primera vez. Y llega Iron Mike y nos mira. No tienen que decirme esto. ¿Pueden parar? Tenía esa sonrisa en el rostro. No estoy sonriendo. Eres un pervertido, baby. Para el beneficio de otros. Todos hemos hecho cosas. Ok, disponible ya. Uh, el algo así. Va. Buenísimo, ¿eh? A ver. ¿Aquí? Aquí sí. Aquí hay algo, ¿eh? El médico del Locke debió esforzarse mucho. Ajá. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Aquí están. Los anillos. Bien. Acepto, cariño. No, no, no. No te vayas. A más me rendiré. Ok. Sara hizo usted ser vales. Pero Matt se puede ir al infierno. Hm. Ahora que sí. ¿Aquí qué hay? Bienvenida. ¿Discursos? No sé qué. Sí. Aquí está. Este. Este. Sí, aquí nunca había estado. Listo. Maldita fea. No estoy seguro de que... Dos cuarenta y tres, ¿eh? Quemaron por completo este lugar. Sí, puedo verlo, cabo. Gracias. Bueno, ahí sí es. ¿Quién ahí? ¿Ves? Joder, viene una horda aquí. Una suerte. ¡Ah, bro, de aquí! La horda se tiró ahí. Ese fue el último. Ay, por Dios. ¿Nos mató? Maracau, dercap, hunter. Ok. Listo. Uh, rock shock. A ver. Oh, oh. Me vieron ya. Corre. A ver. A ver. A ver, aquí. Weaver. ¿Qué es? Uy. Como dije, ahí está. ¡Es tuya! ¡Yá! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Ah! ¡Están ahí! Oye Dick, habla Weaver. Nos vendría bien algo de ayuda si estás por aquí. Sí, pero tranquilo que estoy en estas. Oye, me alegra huirte. Sí, sí, veré si tengo tiempo de pasar. Oye, me alegra huirte. Guarda de la cresta. Juniper ya está. Ok. Listo. 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 Listo.